hoy cocinamos vasitos de chocolate blanco con caramelo de naranja los ingredientes que vamos a utilizar son naranjas de zumo, leche, chocolate blanco, azúcar, gelatina neutra y vasitos para servirlos todos los ingredientes completos se los dejo al final del vídeo vamos a comenzar poniendo la gelatina en remojo en agua fría durante 5 o 6 minutos en un cazo ponemos la leche, lo llevamos al fuego y cuando empiece a hervir añadimos el chocolate blanco apagamos el fuego y lo movemos bien hasta que se disuelva todo el chocolate añadimos entonces la gelatina escurrida y mezclamos bien lo repartimos en los vasitos sin llenarlos del todo y los dejamos enfriar 4 o 5 horas exprimimos las naranjas ponemos el zumo en un cazo junto con el azúcar y lo dejamos hervir hasta que reduzca hasta la mitad se forma un caramelo lo dejamos templar y le ponemos un par de cucharadas a cada uno de los vasitos por encima los adornamos con un gajo de mandarina o medio ajo de naranja y los dejamos en el frigorífico a que enfríen completamente una vez fresquitos pues ya tenemos un postre buenísimo si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!